La Garta es para apelar a la solidaridad de los cordobeses, que siempre es mucha, afortunadamente. Para Juan, Juan Bessoni, que está al lado mío. ¿Por qué? Porque a él le declararon diabetes hace tres años y desde entonces ha perdido su trabajo. Él era mecánico en una empresa de transporte. Pero que nos cuente mejor él qué es lo que está pidiendo. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Estoy pidiendo algo de movilidad, una bici, porque tengo dos dedos cortados en las piernas izquierdas y no me puedo mover caminando. Me canso mucho. ¿A el colectivo también se le dificulta? Exactamente, para subir, para bajar, para todas esas cosas. En cambio, yo con una bicicleta me puedo mover lo más bien, ¿cierto? ¿Una bici común? Sí, sí, sí. No prefiero una especial, sino una común, una que pueda yo trasladarme, ¿cierto? Sea como sea. Así que usted tenía una vida normal hasta que le declaran la diabetes. Exactamente, exactamente. Y la diabetes viene por herencia que es de mi padre, ¿cierto? Así que bueno, le han cortado los falanges de... Los dos falanges del dedo chico. ¿Quién quiere? Le muestro para que... No, no hace falta, no hace falta. Bueno, ahí hacemos el pedido. Eso es simplemente una bici... Ahí está. ...una bici para poder movilizarse. Bueno, muy bien. Si pueden colaborar, ahí ponemos el teléfono. Muchas gracias. Ya tengo.